Mi nombre es Cristian Araneda, soy el director de sede IPG Rancagua y quiero saludar en esta oportunidad al Liceo Francisco Tello en su 80 aniversario y reconocer con ello el gran aporte que ustedes han entregado a cientos de alumnos en el cumplimiento de su enseñanza media, alumnos que también posteriormente han seguido sus estudios con nosotros y se han podido titular de profesionales y técnicos. ¡Feliz aniversario! Un gran abrazo para ustedes y que sean muchos años más de vida.